El siguiente video es tres historias separadas de desastres en cuevas menos conocidas. En cada uno de ellos, las circunstancias del desastre son diferentes a las del anterior. De hecho, cada uno de ellos tiene lugar en continentes completamente diferentes. Sin embargo, lo único que tienen en común es la profundidad y oscura en la que tienen lugar los horribles eventos. Se aconseja la discreción del espectador. El 13 de febrero de 1965, el químico de Massachusetts James Meechey, de 23 años, llegó a Doolgeville, Nueva York. Se estaba reuniendo con dos amigos suyos, Hedy y Charles del Boston Grato Club, para explorar un poco en el área. La cueva que explorarían era una cueva conocida como Schroeder's Pants Cave o la Cueva de los Pantalones de Schroeder en español. La cueva de los Pantalones de Schroeder fue descubierta por Herb Schroeder y George Lyon en 1947 y en broma la llamaron Pantalones de Schroeder después de que Herb se le rasgara los pantalones durante su primera exploración. Aunque había estado más caliente de lo habitual durante la mayor parte de la semana, el día que planeaban explorar la cueva, estaba nevando afuera. Llegaron a la casa de George esa mañana para discutir la cueva en su propiedad, pero él estaba fuera cuando llegaron. Afortunadamente, ya habían obtenido permiso de él antes de la visita, por lo que se dirigieron a la entrada de la cueva. Si hubiera estado en casa, los habría informado sobre las espesas corrientes de agua de deshielo helada que se vierten en la cueva en varias secciones. A medida que se abrían paso a través de la cueva, se abrieron paso a través de una serie de pasadizos estrechos de color negro oscuro. Finalmente, se dirigieron a una gran cámara abierta. En el centro de la cámara había un pozo vertical de 80 pies que conducía a otra cueva que pretendían explorar. Un pequeño río de agua de deshielo se vertió en el pozo aproximadamente 10 galones por minuto. Sin preocuparse por el agua, James fijó su línea de seguridad, preparó las correas de sus pies y el arnés y retrocedió sobre el borde hacia el eje vertical. A medida que descendía, el agua de deshielo se derramó sobre él, dándole esa sensación de falta de aliento que sólo el agua fría puede darte. Parte del camino hacia abajo, de repente se detuvo. La línea había quedado atrapada, impidiéndole ir más allá y también atrapó uno de sus brazos. Trató de mover su brazo libre para seguir descendiendo, pero el equipo estaba realmente atascado y no se movía. Peor aún, la línea se había detenido justo debajo de la corriente de agua de deshielo, por lo que constantemente estaba siendo bañado por el agua helada. Primero, trató de trepar por la cuerda con su brazo libre, pero entre la humedad y el frío, ni siquiera podía agarrar la cuerda. James mantuvo la calma y aseguró a Hedy y Charles que lo sacarían. Pero después de pasar los siguientes 45 minutos sin poder arrastrarlo, se dieron cuenta de que necesitaban ayuda y rápidamente. Para cuando Charles se fue para buscar ayuda, James apenas podía hablar más debido al agua fría, la hipotermia lo invadió rápidamente. Desafortunadamente, no había equipos de rescate en el área cercana, por lo que tuvieron que hacer que un equipo volara desde Washington. En cuestión de horas, estaban en la cueva y arrastrando la cuerda. Mientras lo hacían, se dieron cuenta de que era solo un cadáver que estaban recuperando. James había muerto de hipotermia, colgando en medio de un pozo negro de 80 pies con agua helada que se derramaba sobre él. La noticia de la muerte de James se extendió rápidamente a los espeleólogos de todo el mundo y fue una gran llamada de atención a algunos detalles cruciales. Primero, donde quiera que haya un sistema de cuevas, debe haber un equipo de rescate lo suficientemente cerca como para llegar a la cueva dentro de un periodo de tiempo razonable. Y segundo, la mayor amenaza para los espeleólogos no son los pequeños pasajes o la caída de rocas, es el agua helada. Los espeleólogos modernos a menudo usan un traje interior de lana para el calor y que luego se cubre con una capa de PVC impermeable. En el momento de la muerte de James, los espeleólogos a menudo solo usaban algunos jeans y algunos monos de algodón. Después de tres días de tratar de arrastrar el cuerpo sin éxito, el equipo de rescate trató de perforar la pared para hacer más espacio, pero parte de la cueva se derrumbó en el pozo. La suciedad comenzó a llegar y rápidamente hizo que el rescate fuera demasiado inseguro para continuar. Al final del día, los rescatistas cancelaron a regañadientes la recuperación y la entrada a la cueva fue cerrada por la explosión. Se colocó una piedra conmemorativa sobre la entrada para conmemorar a Santiago. En 2006, Christian Lyon, nieto de George Lyon, regresó a la cueva para recuperar el cuerpo de James. Después de la descomposición del cuerpo, los huesos se deslizaron a través del arnés y cayeron 60 pies hasta el fondo del eje. Los rescatistas tardarían aproximadamente cuatro horas en recoger todos los restos de James de la cueva de los pantalones de Schroeder. El domingo 22 de marzo de 1959, ocho espeleólogos de la Asociación Espeleológica Británica entraron en Pitcave. Ubicada en Casselton, Inglaterra, Pitcave es principalmente una cueva de exhibición que está abierta al público para visitas guiadas. Pitcave es también la entrada a la cueva más grande de toda Inglaterra y es el hogar de la vía fluvial Pixchowl que es tan grande que un pequeño bote puede fluir a través de ella. Las áreas de exhibición de la cueva tienen caminos marcados y escaleras que están bien iluminadas para que los turistas puedan atravesar fácilmente los túneles. El día en que el grupo ingresó a la cueva fue solo dos semanas después de que se descubriera un nuevo pasadizo a solo media milla del área de exhibición de la cueva. Su objetivo era llegar a una gran abertura conocida como Cámara de Musgo donde se había descubierto el nuevo pasadizo. El pasaje en sí era un pozo que bajaba directamente de un pequeño agujero en el piso de Moschamber. Cuatro de los individuos en el grupo habían sido parte de la exploración inicial, por lo que sabían qué esperar y vinieron preparados. Pensaron que el pozo tenía unos 40 pies de profundidad y potencialmente se abría a un área más grande e inexplorada, por lo que trajeron una escalera con ellos que tenía unos 75 pies de largo en caso de que sus estimaciones estuvieran fuera de lugar. La primera persona que entró en el pozo fue Neil Moss, de 20 años. Neil, de seis pies, era estudiante de filosofía en Valle del College y su armazón y amor por la exploración eran perfectos para la espeleología. A las 3.30 pm, Neil se metió en el agujero marrón fangoso en el suelo. Mientras se forzaba a sí mismo por el pasadizo, pateó la escalera más profundamente en el eje. Primero descendió verticalmente durante unos 12 pies en un sacacorchos. Luego descendió en un ángulo de aproximadamente 45 grados antes de bajar verticalmente nuevamente durante otros 18 pies. Mientras descendía, había una roca que bloqueaba su camino, por lo que entró en un pequeño hueco del pozo principal para tratar de empujarla fuera del camino para poder continuar descendiendo. Luchó por forzarse a sí mismo. Mientras lo hacía, atascó la escalera debajo de él. Todo el apretón hacia abajo y a través de los pasajes apretados era agotador y no estaba teniendo suerte, por lo que decidió volver a subir para poder cambiar con uno de sus compañeros de equipo. Cuando fue a subir la escalera, el pasillo era tan estrecho que no podía levantar la pierna lo suficientemente alto como para atrapar el peldaño. También era demasiado estrecho para que obtuviera suficiente influencia para tirar de sí mismo más alto y, por lo tanto, al darse cuenta de que estaba atascado, pidió a sus compañeros de equipo que intentaran subir la escalera mientras se aferraba a un peldaño al alcance. Con el pasadizo de sólo 18 pulgadas de ancho, sus compañeros de equipo comenzaron a tirar de la escalera, pero los peldaños estaban atrapados en todas las rocas que sobresalían del pasaje. Sólo lograron sacarlo unos metros antes de que la escalera se atascara y Neil se quedara atascado. Este tipo de situaciones son comunes en la espeleología, por lo que él y sus compañeros de equipo no estaban preocupados en absoluto. Pensaron que sólo bajarían algunas cuerdas en el pasillo y luego lo levantarían sin problema. Sin embargo, una vez que bajaban las cuerdas en posición, cada vez que intentaban sacarlo, las cuerdas se rompían o se desprendían contra los bordes irregulares del eje. Peor aún, la sección de la cueva en la que estaban tenía un flujo de aire deficiente y la forma en que su cuerpo estaba atascado, estaba empeorando significativamente el flujo de aire en el eje. Esto hizo que los niveles de CO2 se acumularan en la cámara y en el eje, por lo que Neil comenzó a desorientarse y su comportamiento comenzó a volverse irracional. Se estaba volviendo poco cooperativo, debido al mal aire que respiraba y se volvió tan delirante que dejó de entender cuán grave era la situación. En un momento dado, incluso sugirió que el grupo tomara un descanso y fuera a comer algo antes de continuar. En la parte superior del pozo, los rescatistas también comenzaron a sentir los efectos del aumento de CO2 y tres voluntarios separados perdieron el conocimiento mientras descendían al pozo. Un cuarto individuo logró llegar a Neil y le envolvieron una cuerda alrededor del pecho, pero cuando la jalaron, se apretó sobre su pecho y le dificultó aún más la respiración. Nueve horas más tarde, a las 12.30 am, los rescatistas recibieron botellas de oxígeno en la cueva con la esperanza de mejorar la calidad del aire. La esperanza era que esto haría que Neil volviera a lucirse y finalmente podrían hacer que cooperara y luego lo sacaran. Fuera de la cueva, el padre de Neil esperó pacientemente el esfuerzo de rescate. Dentro de la cueva, los rescatistas continuaron siendo expulsados debido a la mala calidad del aire. Un médico incluso se paró hasta la cintura en el barro, bombeando oxígeno hacia el eje con un tubo. En algún momento, la desesperación estaba creciendo y los rescatistas enviaron una llamada de ayuda para cualquier espeleólogo experimentado en el área cercana lo suficientemente pequeño como para caber mejor en el pozo. Temprano el lunes por la mañana, la mecanógrafa de 18 años, June Bailey, llegó a la escena ansiosa por ayudar a Neil. Desde entonces, los medios de comunicación informaron que se le dieron instrucciones de romperle las clavículas si era necesario. Estos no han sido corroborados, pero es fácil ver cómo esto podría haberse dicho fácilmente entre los equipos de rescate durante el esfuerzo. A primera hora de la tarde, 25 horas después de atascarse, la respiración laboriosa de Neil todavía se podía escuchar desde la parte superior del eje. Desde su punto de vista, Neil era solo un pequeño punto fangoso en lo profundo del pasadizo. Mientras tanto, los rescatistas continuaron soplando aire en el pozo para tratar de desplazar parte del CO2. Luego comenzaron a excavar rocas cercanas con la esperanza de encontrar otro pasadizo que les diera acceso a Neil, pero el lunes por la noche, fuertes lluvias comenzaron a caer afuera y amenazaron con inundar la cueva. Las autoridades tomaron la difícil decisión de retirar a los rescatistas de la cueva hasta que la lluvia disminuyó. La última vez que Neil fue visto por otra persona, según los informes, estaba en una posición inamovible con un brazo, forzado a un hueco debajo de un peldaño de la escalera. Cuando la lluvia finalmente disminuyó, los rescatistas regresaron a la abertura del pozo y no escucharon nada desde abajo. El Dr. Huckett declaró formalmente a Neil muerto a las 3 p.m. del martes y diría que esta era la única vez que había declarado una muerte sin ver a la persona. Fuera de la cueva, el padre de Neil pidió que su cuerpo fuera dejado en su lugar para que nadie más arriesgara su vida tratando de recuperarlo. Y así, los rescatistas recogieron rocas sueltas del piso de la cámara de musgo y llenaron la abertura del pozo. El Parque Nacional Kausak en Tailandia es el hogar de una serie de hermosas maravillas geológicas. Una cordillera de piedra caliza corre de norte a sur a través del parque y hermosas rocas de arenisca y lodo se elevan casi 2.000 pies en el aire. La temporada de monzones en el parque es significativa y hasta 138 pulgadas de lluvia pueden caer anualmente. En lo profundo del bosque del Parque Nacional Kausak hay una serie de cuevas, incluida una conocida como la Cueva Nantalu. La Cueva Nantalu es una cueva de piedra caliza de 1.500 pies de profundidad que fue erosionada lentamente por el agua que fluye a través de ella. Un arroyo continúa corriendo a través de la cueva durante todo el año, pero durante la temporada de monzones, la cueva puede sumergirse casi por completo en el agua. Durante los meses más calurosos, las cobras reales del bosque cercano se refugian en la cueva para mantenerse frescas. A pesar de estos peligros, los turistas acuden en masa a la cueva y los guías turísticos tailandeses están felices de llevarlos a través de los pasadizos oscuros. El sábado 14 de octubre de 2007, Elena Carrol, de 21 años, y su prometido John Kuyen, de 24 años, partieron de la pequeña casa de bambú en la que se alojaban en sus vacaciones en Tailandia. Elena y John acababan de comprometerse y habían debatido entre poner un pago inicial en una casa o irse de vacaciones de ensueño. Al final, pensaron que una casa podría esperar, por lo que se fueron de vacaciones de ensueño a Tailandia. Cuando llegaron allí, Elena no podía creer lo que veía. Ella comentaba que el área en la que se alojaban era el lugar más hermoso en el que había estado en toda su vida. Ese día, iban a una excursión que los llevaría primero en un recorrido en bote por el lago Cheolán. Después de eso, caminarían aproximadamente una hora a través del bosque hasta la entrada de la famosa cueva Namtalo. En la entrada de la cueva, sus dos guías les dieron algunas antorchas para alumbrarse y luego los llevaron a los oscuros pasajes subterráneos. En el camino, vieron arañas, murciélagos y paredes de cuevas que estaban bordeadas de pequeñas cascadas. En la cueva también ese día estaba la familia Fischer de Suiza y un niño alemán de 10 años al que su madre había dado permiso para entrar solo en la cueva. Ella esperó fuera de la cueva y esperó a que él completara el recorrido. Ahora, la cueva Namtalo generalmente está cerrada durante la temporada de monzones porque puede inundarse rápidamente con fuertes lluvias. Los tours oficiales a la cueva generalmente comienzan a fines de octubre y se extienden hasta la segunda semana de mayo. El día en que entraron en la cueva fue solo el 14 de octubre, un poco antes de la temporada oficial. Además, había pronóstico de lluvia ese día y se había advertido a los guías que no entraran en la cueva. Pero debido a que el clima estaba despejado antes de que comenzara el recorrido ese día, los guías fueron de todos modos. Así que a las 2 p.m. de ese día, la fuerte lluvia comenzó a caer fuera de la cueva. Dentro de la cueva, aproximadamente a la mitad de su recorrido, Elena escuchó un rugido en la distancia. Poco después de eso, el agua corría hacia ellos. Ella y John inmediatamente comenzaron a escalar las paredes de la cueva para llegar a un terreno más alto y, mientras lo hacían, vieron a los guías y al niño alemán de 10 años ser arrastrados por la corriente. Siguieron escalando y vieron a la familia Fischer ser arrastrada a continuación. Mientras subían, Elena perdió el agarre y comenzó a caer, pero John logró agarrarla del brazo y la levantó. Finalmente, encontraron una repisa en la pared en la que se refugiaron. En el diluvio, todas las antorchas habían sido barridas y por eso se sentaron allí en completa oscuridad. En la cornisa, discutieron lo que deberían hacer a continuación. John pensó que podía seguir la corriente del agua fuera de la cueva para alertar a los rescatistas, pero Elena pensó que deberían quedarse y esperar en la cornisa. Pensó que al menos estaban a salvo en la cornisa y que el agua eventualmente retrocedería y luego podrían escapar de la cueva. John no podía ser convencido, así que se deslizó en el agua, soltó la cornisa y luego desapareció en el agua. Ahora, sola, Elena se sentó temblando en la cornisa en la oscuridad, escuchando la rasgada de agua que pasaba corriendo. La única luz que tenía era la luciérnaga ocasional que volaba cerca de ella. Fuera de la cueva a las 4.30 pm, los funcionarios se dieron cuenta de que el grupo estaba desaparecido y por lo tanto se organizó una búsqueda. Poco después, 10 botes y un helicóptero fueron movilizados para encontrar al grupo. Elena pasaría las siguientes 16 horas en la cornisa esperando a que llegaran los rescatistas y una vez que las aguas habían retrocedido lo suficiente, los rescatistas descendieron a la cueva para buscar sobrevivientes. En algún momento, Elena vio una de las brillantes luces de la antorcha abajo y gritó pidiendo ayuda. Cuando la dejaron salir de la cueva, le informaron que recuperaron muchos de los cuerpos 8 horas antes. Todo el tiempo que la estaban sacando, ella estaba preguntando frenéticamente si John estaba bien. Y finalmente la llevaron a una morgue improvisada y trágicamente descubrieron que ella era la única sobreviviente. Desafortunadamente encontraría el cuerpo de John entre los otros que habían sido barridos el día anterior. Elena diría más tarde, no puedo creer que sea la única sobreviviente. No puedo creer que mi guión se haya ido. Desafortunadamente, las giras habían comenzado solo dos semanas antes de ese año y atraparon el final de la temporada de monzones que condujo a los trágicos eventos del 14 de octubre. Si llegaste hasta aquí, solo quería agradecerte por ver. Esta es la tercera parte de mi serie La Exploración de la Cueva que salió mal, por lo que es posible que desee ver los otros vídeos de esta serie si disfrutó de este. Si eres nuevo aquí, quiero darte la bienvenida a Terror Interesante. Y si este es el tipo de contenido que disfrutas, espero que consideres suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos semanales. Si quieres apoyar el canal, dale un me gusta a este vídeo y suelta un comentario a continuación. Y una vez más, muchas gracias por verlo y espero verte en la próxima.